Hola, bienvenidas, bienvenidos. Este museo explica los diferentes momentos del movimiento estudiantil del 68. ¿Cómo surgió este museo? Hasta hace 20 años no existía mucha información sobre cómo y por qué surgió el movimiento estudiantil en México en 1968. Tampoco conocíamos muchos de los efectos de las protestas estudiantiles y su impacto con nuestro presente. Sin embargo, en el año 2000, el entonces presidente Vicente Fox ordenó la apertura de los archivos del gobierno que contemplan de 1940 a 1985. Gracias a esta apertura, investigadores y periodistas pudieron revisar el actuar del gobierno, los políticos, la policía y el ejército en México durante este movimiento estudiantil y la responsabilidad que tuvieron cada uno. Gracias a esta nueva información, se pudo transformar este museo para, desde diferentes puntos de vista, por ejemplo, diseño, de arte, de fotografía, video, para explicar el movimiento estudiantil. Gracias a la información de estos archivos, hoy, el movimiento estudiantil del 68 se puede contar desde muchos aspectos, más allá de dos o tres personajes, dos o tres momentos o de un enfrentamiento entre gobierno contra estudiantes. El 68 es un universo lleno de muchos personajes y de muchos momentos. Cuando se diseñó el museo, era importante explicar más allá del movimiento estudiantil del 68. En esta visita veremos los antecedentes del movimiento estudiantil, así como los momentos claves de las protestas hasta la masacre de estudiantes y con ello entenderemos por qué conocer el 68 es parte fundamental de nuestra democracia y lucha por los derechos humanos. ¿Por qué el movimiento estudiantil en México terminó en una masacre el 2 de octubre de 1968 en esta plaza de Tlatelolco? Eso aprenderemos en este museo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!